qué pasaventureros estamos aquí reunidos porque aprovechando el aniversario el 40 aniversario de lederman os voy a enseñar mi colección de multi herramientas pasaventureros como os decía en la entrada es el aniversario el 40 aniversario de lederman 40 añazos ya cuando pienso en 40 años de una marca como esta digo guau vaya cantidad de años luego pienso que yo tengo 40 años también y digo tampoco son tantos de estos 40 años que tiene la marca y que tengo yo más de 10 o sea un 25 por ciento por lo menos más más de un 25% yo voy utilizando lederman en concreto esta ahora os hablaré de todas os contaré un poco por qué tengo estas diferentes lederman y os explicaré sus utilidades sus ventajas y sus cosas guays que tienen deciros que estos pelos que me salen por aquí no son mis pelos son los pelos del micro y estos pelos que me salen por aquí tampoco son míos estos peras que me salen por aquí son los de pizza quiero hacer el vídeo conmigo ven siéntate aquí y haces el vídeo conmigo venga venga ahí sí así les explicamos a esta gente las lederman vale qué pista por ahí tú también quieres ven hombre ven ahí arriba hombre qué trabajo más grande subir aquí eh ven aquí a saludar a esta gente mira ahí están hola pica ala mira me he llenado de pelos ahora de verdad ahora sí somos un equipo e ahora sí somos un equipo bueno como os decía llevo más de 10 años utilizando lederman está en concreto la leder me la dieron cuando saqué la posición de bombero como dotación para para trabajar y es una multi herramienta herramienta aquí tenemos otras todas son multi herramientas herramientas pero para mí esta es como muy completa como herramienta herramienta de trabajo lo principal que tiene esta herramienta es las alicates como suelen tener bastantes de las que tengo aquí bueno la mitad de las que tengo aquí tienen las alicates como elemento más destacado la lederman wave es una de las multi herramientas si no me equivoco una de las más vendidas porque es muy útil tiene un montón de herramientas diferentes esta me ha acompañado en los viajes durante muchísimo tiempo ahora ya no me la llevo en los viajes porque llevo otras otra combinación de herramientas pero si queréis estáis buscando una multi herramienta solamente una lederman wave sin duda una de las mejores lederman free k2 esta es una navaja tiene multi herramienta porque sí que tiene aquí atrás unos destornilladores y plano de estrella y un punzón pero como herramienta como navaja tienen aquí una hoja muy gorda no se los milímetros de que tiene esto pero deben ser 3 4 milímetros debe tener una hoja muy potente tenemos ya estamos hablando ya de palabras mayores de navaja esto corta solo con mirar cuando quiero trabajar la madera cuando quiero preparar palos para lo que sea o quiero pelar o cortar madera si no estoy usando la sierra de otra que os enseñaré utilizo esta con esta pedazo de hoja esto corta vamos hasta la digestión una de mis favoritas y es la que llevo ahora mismo en la bolsa de herramientas de la bicicleta es la lederman crunch o crunch por qué porque tiene una cosa muy especial veis que esto es un poco diferente a las de demás es lederman a la forma de abrirla ya veis y tiene aquí una llave que encajando esto así y regulamos aquí atrás se regula la rosca tiene aquí una tenaza que que se ajusta al diámetro que nosotros queramos para morder cualquier cosa con la que estamos trabajando imagina que tienes que trabajar con algo y quieres tener la mano libre con esto aprietas cierras y de esta manera esto es imposible sacar imposible esto es madera si lo apretamos más vamos a ver apretarlo más ahí que va esto es imposible así imposible entonces ya veis muy útil si queremos hacer mucha fuerza y sujetar algo increíble tiene destornillador de estrella y tiene destornillador plano grande y pequeño y una navajilla entonces como herramienta para llevar en la bici me parece una opción muy 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 interesante aparte de esta que también es muy interesante la Leatherman Wave esta es la que llevo ahora mismo y os digo que muy guay esta herramienta quizá la Leatherman más pequeña que existe la Leatherman Micra una miniatura enana con 2 centímetros uy mira aquí tengo una Leatherman con una regla vamos a medir los centímetros que mide la Leatherman Micra unos 7 centímetros mide es una mini Leatherman que al abrirla esta en concreto tiene unas tijeras esta es la multiherramienta que llevo en el botiquín y lleva unas tijeras muy útiles en el botiquín ya sabéis siempre hay que llevar unas tijeras para cortar dedos o lo que haga falta y aparte aquí lleva pues más herramientas pequeñas destornillador esto para las uñas una navajita pequeña y muy útil por este lado lleva unas pinzas unas pinzas para sacar cualquier espina o pincho que se te meta entonces si queréis llevar una mini herramienta dentro de vuestro botiquín esto además se puede llevar colgado tiene como una argolla para poner en el llavero o sea que una mini herramienta micro herramienta muy guay muy útil y muy mini muy ligera bueno pasamos a la que es mi herramienta mi multiherramienta favorita la Leatherman Signal esta es quizá la que más he utilizado la que más utilizo y la que más utilizaré porque es la multiherramienta pensada para las aventuras en naturaleza es una multiherramienta que tiene bueno destacar una buena navaja tiene pero muy útil para nosotros tiene sierra sierra de madera cortar madera lo que vamos a necesitar sobre todo para el tema de de preparar madera para hacer fuego aquí esta parte de aquí es un martillo así para golpear para clavar las piquetas si no hay alguna si hay alguna piedra a mano utilizo una piedra pero muchas veces que no hay o directamente ya cojo ni busco piedras con la Leatherman directamente pa 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 muy útil también tiene un seguro si lo abrimos dentro tiene un alicate alicate con cortacables y una cosa también muy guay que lleva esta Leatherman es que tiene aquí una pieza que es un silbato de emergencia y un ferrocerio para hacer chispas y hacer fuego esto de hacer chispas con el ferrocerio es algo bastante complicado tenemos que tener las condiciones idóneas para hacerlo ala venga acabas el vídeo conmigo el ferrocerio para hacer fuego el ferrocerio tenemos que tener las condiciones adecuadas idóneas de combustible no es fácil pero siempre que llevemos algo extra con el que hacer fuego pues va a ser mucho mejor que si no tenemos yo suelo llevar varios mecheros en la bicicleta pero además tengo esto si yo tuviera que quedarme con solamente una de las herramientas que tengo aquí sin duda me quedaría con esta con la Leatherman Signal y por último mi última Leatherman esta no la ha estrenado todavía es la Skeletul es una herramienta super ligera ya veis que viene agujereada es una herramienta super ligera tiene una navaja y además tiene unas alicates pequeñitas tiene también el adaptador para poner los pines estos de tornillos allen lo que quieras y unas alicates un poco más pequeñas que pueden ser por ejemplo las de la Wave ya veis que son diferentes pero muy potentes y lo que me gusta de esta navaja es que es muy compacta y muy ligera perfecta para ir en la bici o llevar la mochila con este mosquetón porque pesa poco y ocupa poco y hasta aquí el vídeo de hoy felicidades Lederman y todo el equipo de Lederman por estos 40 años por otros 40 y por muchísimos más y nosotros nos vemos otro día en otro vídeo adiós Lederman Lederman Gracias.